ALEPSA FOTOGRAFÍA VIDEOS PRESENTA ALEPSA FOTOGRAFÍA VIDEOS 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 PORQUE DIOS FOTOGRAFÍA VIDEOS FOTOGRAFÍA VIDEOS FOTOGRAFÍA FOTOGRAFÍA VIDEOS 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 LOS AQUITOS FOTOGRAFÍA VIDEOS FOTOGRAFÍA VIDEOS ENällAGROFÍA VIDEOS FOTOGRAFÍA VIDEOS Te sueño, te sueño que muevas como flores, como gétalos, que luchas, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder, hay poder, hay muchas maneras de manifestar, hay muchas maneras de manifestar, hay muchas maneras de manifestar el amor, dicen en forma de manifestar el amor, poderoso, hay muchas maneras de manifestar el amor, poderoso, poderoso, para poder enamorar, amén, vamos a ver de qué manera podemos manifestar nuestro amor, para tu padre y pareja, bendecida a Dios, hay poder en Jesús que vive, el amor al Señor es lo más peligro, lo más hermoso, lo más precioso que pueda haber en nuestra vida, bendecido Dios, bendecido Dios, bendecido Dios, bendecido Dios, bendecido Dios, bendecido Dios, hay poder en Jesús que vive, es hermoso el amor, bendecido Dios, 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 bendecido el diyoki hermano no ha dejado el diyoki no ha dejado el diyoki Cuando hay que soler, no. Llevar un poco más que el sol, mucho más que el aire, una esperación, ya no se te importa. Cuando estoy contigo, se me olvida que me has sentido. Yo solo puedo ver el aire, cuando va a venir, si puedo ver el sol, ninguna no se escuta. Yo solo puedo ver la luna en la mitad del día, contigo puedo en su risa, se travesca a ser. Yo solo estoy despierta en un despegue, despierta en el aire, puedo descansar en luz de esta nación. Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¡Suscríbete! 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 El amor es bebo, el amor es precioso, el amor es digno. El amor es bebo, el amor es precioso, el amor es precioso, el amor es precioso. El amor es precioso, el amor es precioso, el amor es precioso. El amor es precioso, el amor es precioso, el amor es precioso, el amor es precioso, el amor es precioso. ¿Qué palabras diré como reaccionaré cuando veo tu rostro? ¿Cuándo es el Señor? 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! Acabamos de llegar al altar. Quieren que les diga que hasta aquí el Señor me ha ayudado. Con todos ustedes, nuestro hermano Pastor Israel Batista, que está a cargo de quitarle su nervio. Quítese su nervio. ¡Aplausos! 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 Prométete, usted, delante de Dios y delante de esos testigos, así como... así como lo ha prometido ante las autoridades civiles. Tomarla. ¡Ay, señor! ¡Perdí! A Soler y Mercedes, para por legítima esposa, para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, para amarla, honrarla, consolarla, protegerla, en tiempo de enfermedad, de salud, de prosperidad, de adversidad, y mantener de pie a ella mientras vivan los dos. ¡Sí! 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 ¡Ay, mi madre de Dios! ¡Mira! ¡Ella está en Dios! ¡Mira! Promete usted, delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, de tomar a Elis López, por legítimo esposo, para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios, en el santo estado del matrimonio, para amarlo, respetarlo, ayudarlo, guardarlo en tiempo de enfermedad y de salud, y prosperidad, y la adversidad, y mantener de pie mientras vivan los dos. ¡Sí! ¡No podemos! ¡Ayuda con paz! 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 Enis López Enis López Enis López Enis López ¿Qué preta la entrega a Solén y Mercedes? ¿Qué preta la entrega a Solén y Mercedes? Como legítima es fósil Con este anillo Digo, con este anillo ¿Eh? Con este anillo Me caso contigo Uniéndome contigo Mi corazón Mi vida Y te hago más difícil De todos mis hijos Que este anillo Sea el símbolo inundable de Solén y Mercedes ¿Qué preta la entrega a Edi López? Como testimonio de tu promesa Repite contigo Con este anillo Me caso contigo Uniéndome contigo Mi corazón Mi vida Y lo hago partícipe De todos mis hijos Que este anillo Sea el símbolo puro inundable de su amor Oremos Enseñarles su fidelidad Y la promesa Que se han hecho Que se han hecho Dios eterno y creador El género humano Dador de toda gracia espiritual Autor de la vida eterna Bendice A estos jóvenes Quienes En esta hora Lo que decimos En tu nombre A fin de que vivan siempre En paz Y en amor Conforme A tu santo matrimonio Ordenando Su hogar Su vida Su armonía Con su santa palabra Por medio De nuestro Señor Jesucristo Te rogamos Dios todopoderoso Que sea salvador Y guía De sus almas Inmortales Para que Mediante La redención De nuestro Señor Alcance La gloria Eterna Amén Han conseguido Ingresar En el estado Del matrimonio Y en efecto Han celebrado El contrato matrimonial Primero delante De las autoridades civiles Y después Al liderante De Dios Y de esos testigos Habiendo dado Y empeñado Su fe Su palabra El uno por el otro Lo cual Han manifestado Con la unión De las manos Ahora Yo lo declaro Esposo Y esposa En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y lo que Dios Subió Dile un aplauso A Dios Gloria a su nombre Sea claro Eterno Dios Y Padre Celestial En esta hora Te adoramos Y te glorificamos Así como venimos Ante tu presencia Para honrarte Y hacer partícipe Dios mío A este precioso Dios del cielo Yo te pido Que tu gloria Que tu Espíritu Santo Es bien En todos los momentos En los momentos Más difícil Que ellos sean felices Que haya paz Que haya tranquilidad En sus colores En esta hora Yo lo bendigo Lo bendigo Bajo tu presencia Bajo la orden De tu Espíritu Santo Y desde ahora Que sea nacido Dios El uno para el otro Lo bendigo Bajo la bendición Del Padre Hijo Y Espíritu Santo De un aplauso a Dios Muy querido Muy querido Venci nubles Venci nubles Venci nubles 5 6 7 7 8 9 8 9 Ay, voy a tomar esa risa. Dios mío. Ay, señor. Venga, ya, ya. Que le me ayude el camino. Ahora me que lo sé, porque él está más para chaque río. Casi se ha dormido el pastor Ahí está, como que lindo es el señor Hasta aquí Vamos a pedir el favor Que hay dos mesas grandes Ahí al final del pasillo Por favor, que es de nuestras medales Es de los participantes En la última mesa grande Que están allí a todos Así que disfruten Todo lo que hay para cada uno de ustedes Le damos gracias a todos Bendiciones Aleluya Hoy hacemos pactos Tú y yo Comprometemos nuestras vidas Ante Dios Prometemos amarnos En gozo y dolor Unidos por siempre en amor Hoy mi corazón Está feliz Un sueño que se hace Realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Hoy te llamaré Esposa Princesa mía Amada a mí Eres mi esposa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Hoy mi corazón Hoy mi corazón Está feliz Un sueño que se hace Realidad Y frente a estos testigos Te voy a aceptar Y por siempre te voy a amar Y por siempre te voy a amar Y hoy te llamaré Esposa Princesa mía Amada a mí Eres mi esposa Preciosa Y me entrego a ti Y hoy te llamaré Mi esposa En el jardín Eres la rosa Más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa En salud Cuando enfermerá En bendición O necesidad Este es un pacto Que no se romperá Y hoy te llamaré Y hoy te llamaré Esposa Princesa mía Amada a mí Eres mi esposa Preciosa Preciosa Y me entrego a ti Y hoy te llamaré Mi esposa En el jardín Eres la rosa Más hermosa Preciosa Me entrego a ti Mi dulce esposa Como el aroma De una flor En primavera Así tan tierna Más Decirte tantas cosas Bellas Oh mi reina Mi lucero Mi estrella Lo que yo más quiero Y yo quisiera Escribirte Mil poemas Enamorar tu corazón Con mis letras Quiero hacerte Quiero hacerte sobrevivir Como ayer Dios te ha creado Para mí Yo lo sé Yo lo sé Desde que te conocí Me invitaste a soñar A creer en el amor Una vez más Y he aprendido Que si se puede lograr Puede volver a sonar Una vez más Y yo quisiera Escribirte Mi poemas Decirte tantas cosas bellas Oh mi reina Mi lucero Mi estrella Lo que yo más quiero Y yo quisiera Escribirte Mil poemas Decirte tantas cosas bellas Oh mi reina Mi lucero Mi estrella Lo que yo más quiero Y yo quisiera Escribirte 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 ¡Suscríbete al canal! Fuiste tú quien me enseñó a soñar He creído en tus palabras He vivido para ti, amor Me he entregado por completo Tuyo es todo mi corazón Amarte es un placer No es cosa de ayer Y te amo tanto como la primera vez ¡Suscríbete al canal!